Muy buenas noches, la noticia del día está de nuevo con la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. El presidente Juan Manuel Santos estuvo en el cruce de Paraguachón. Ahí, en un acto simbólico, saludó a la Guardia Venezolana que impide el paso de personas a través de la frontera y dijo que no está dispuesto a reunirse con el presidente Nicolás Maduro si esto es solamente para la foto. Entre tanto, aún no hay humo blanco de la reunión de UNASUR de presidentes prevista para este lunes. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Saludo simbólico del presidente Santos en la frontera. Estrecha la mano de guardias venezolanos en la Guajira. No hubo consenso para cumbre de presidentes de UNASUR en la que se abordaría la crisis de la frontera. Gobierno radica acto legislativo para implementar acuerdos de paz. Emergencias en varias regiones por incendios forestales. En Cundinamarca alerta en 15 puntos. Nuevo escándalo en La Picota. Investigan asado en pabellón donde están recluidos cerebros de Interbolsa y del carrusel de la contratación. Consejo electoral revoca inscripción de 600 candidatos a cargos de elección popular. Producción industrial sigue a la baja, revela la Andy. Hungría cierra sus fronteras a los refugiados. Cristiano Ronaldo imparable marca tres goles en la victoria del Real en la Liga de Campeones. Nueva York despide el verano con un sugestivo desfile de las mejores modelos del mundo en traje de baño. Los detalles al final de la emisión en un flash. Ahí nos vemos. Aunque el presidente Juan Manuel Santos dijo que gracias a los gobiernos de Ecuador y de Uruguay se está avanzando de manera importante en la búsqueda de soluciones a la crisis fronteriza, dijo que aún no es el momento para una reunión con el presidente Nicolás Maduro, pues cuando esa reunión suceda debe ser solo para buscar soluciones y no para la foto. El presidente Juan Manuel Santos visitó y dialogó con los habitantes del corregimiento de Paraguachón afectados por el cierre de la frontera ordenado por el mandatario Nicolás Maduro que ya cumple una semana. El jefe de Estado aprovechó su recorrido y se acercó a saludar a miembros de la Guardia Venezolana que custodian el paso fronterizo. Tras reunirse con autoridades locales, líderes de habitantes de la región y varios de suministros, el mandatario anunció medidas humanitarias, económicas y sociales para esta zona de frontera. Que Paraguachón y varias comunidades, 17 comunidades indígenas alrededor puedan gozar del agua potable. Va a haber colegio para primaria y secundaria. Vamos a construir otras 50, decía la ministra, y el ministro de vivienda dice yo pongo otras 50, 100 viviendas adicionales. El ejército, la policía, la armada, la fuerza aérea va a estar pendiente para que no vaya a haber desabastecimiento en materia de comida. Al señalar que se han venido respetando las condiciones humanitarias a los colombianos, el presidente dijo que se ha dado un paso importante para un encuentro con Nicolás Maduro. El presidente Juan Manuel Santos agradeció las gestiones de Uruguay y Ecuador para facilitar un encuentro con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Yo no quiero reunirme por la foto, yo quiero reunirme para encontrar soluciones. Los habitantes destacaron que esta es la primera vez en la historia que un presidente visita esta zona del país. Y esta noche el gobierno colombiano reveló que no hubo consenso para realizar una cumbre de presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en la que tratarían el tema de la crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, insiste en que la cita es el próximo lunes. El anuncio de la hipotética reunión de presidentes de UNASUR lo hizo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, que no reveló un lugar para esta cumbre. Según ella, fue Uruguay, que osenta la presidencia por témpore de ese organismo, quien promovió la cita. Una convocatoria a reunión de jefes de Estado de UNASUR este día lunes, este próximo lunes, 21. Es una solicitud que está siendo promovida por la República Argentina, a quien nosotros le agradecemos. Y estamos aquí completamente dispuestos a ir a esa reunión de UNASUR muy importante. Sin embargo, posteriormente, el propio gobierno de Montevideo afirmó que esta reunión no estaba en firme debido a la falta de consenso para reunir a los 12 jefes de Estado de UNASUR para el próximo lunes. En las últimas horas, el gobierno colombiano confirmó que no se llegó a un acuerdo para conseguir esta cumbre en la que el presidente Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos habrían coincidido por primera vez desde que comenzó la actual crisis fronteriza. La Fuerza Aérea adquirió varios equipos de radar que se sumarán a los cinco con los que actualmente cuenta. Hace varias semanas en el Congreso se había iniciado una investigación para determinar si esa cantidad de radares era suficiente para garantizar la inviolabilidad del espacio aéreo nacional. El jefe de operaciones de la Fuerza Aérea explicó que para aumentar la capacidad de la institución adquirieron recientemente varios equipos de radar. Hemos adquirido recientemente unos sistemas de radar que van a ser ubicados en lugares estratégicos en el país con el propósito de incrementar la cobertura de radar en todo el territorio colombiano. Los mismos se suman a los cinco con los que cuentan actualmente las fuerzas militares. Unos radares que ya teníamos con anticipación, más estos que estamos ya instalando, pues van a incrementar esa capacidad operacional. Desde hace varias semanas en el Congreso se indagó sobre si la cantidad de radares con que cuenta la Fuerza Aérea son suficientes para evitar siniestros y para siempre estar alerta ante eventuales violaciones del espacio aéreo. La presión a la que fueron sometidos por las autoridades venezolanas llevó a que un grupo de deportados colombianos empezara a presentar problemas mentales. Trece colombianos deportados, entre ellos dos menores de edad, están sufriendo los rigores de la presión psicológica a la que fueron sometidos por las autoridades venezolanas cuando los sacaron del vecino país. Los médicos, psiquiatras los han tenido que hospitalizar y aquí los hemos estado atendiendo en su mayoría. Y siguen en un tratamiento que les va a continuar bastante porque la marca que les ha dejado ese trauma ha sido bastante grave. Los trece pacientes están recluidos desde hace doce días en el Hospital Rudecindo Soto de Cúcuta. En su mayoría presentan un cuadro agudo de delirio de persecución. Hablan solos, lloran, gritan, no saben ni por qué lo hacen. En muchas ocasiones toca inmovilizarlos porque se vuelven agresivos. Aparentemente los deportados tienen la atención básica en los albergues, pero aún les falta el apoyo psicológico para evitar más enfermos mentales. Bueno y mientras esto sucede, las autoridades informaron que capturaron a dos ciudadanos venezolanos que estaban requeridos por la Interpol. Ambos están solicitados en extradición por delitos como tráfico de drogas, lavado de activos y concierto para delinquir. Como Gineb del Valle Urbaneja y Harry Augusto Romero, de 30 y 27 años respectivamente, fueron identificados los dos ciudadanos venezolanos capturados en Cúcuta por la Dijín de la Policía Nacional. Estas personas están señaladas de ser parte de una organización internacional de tráfico de drogas y lavado de activos que enviaba grandes cargamentos de cocaína desde Venezuela hacia Europa, responsables de 1.300 kilos de cocaína, que fueron incautados el 21 de septiembre del año 2013 en París, Francia. Los capturados ingresaron ilegalmente a Colombia hace un año y medio a través de la frontera de Cúcuta por el puente internacional Simón Bolívar. Con ellos son 24 los detenidos, dentro de este caso adelantado por autoridades de Venezuela, Francia y Colombia. Y también dentro de estas operaciones que se están adelantando en la zona de frontera, la policía y el ejército colombiano desmantelaron una red dedicada al contrabando de combustible en el departamento de Cesar y que al parecer traía el combustible desde Venezuela. Seis personas fueron capturadas. De esta manera la policía capturó a los seis integrantes de la organización que ingresaba combustible desde Venezuela por el sector de Mahayura, en La Guajira, para luego transportarlo en pimpinas de 5 galones hasta La Paz Cesar a través de trochas. Dentro del operativo, 14 vehículos fueron inmovilizados. La dinámica que presentan este tipo de caravanas de la muerte generalmente es conducida por una sola persona, eventualmente por dos personas cuando se trata de un vehículo ya grande. En este caso son vehículos de regular tamaño, algunas camionetas Tritón, como decíamos, algunas venezolanas que entran de manera ilegal al territorio colombiano. Los 20 mil galones de combustible incautados y los vehículos decomisados están avaluados en más de mil millones de pesos. Las seis personas capturadas serán judicializadas por el delito de contrabando y se enfrentan a una pena de hasta 14 años de prisión. Esta noche el gobierno radicó ante el Congreso el proyecto de acto legislativo para implementar los acuerdos de paz. Buenas noches, Karen. Detalles de esta iniciativa. Hola, buenas noches. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y los representantes de los partidos de la Unidad Nacional radicaron hoy en el Congreso esta iniciativa que es un proyecto de acto legislativo que busca agilizar o ser un mecanismo expedito para implementar los acuerdos de paz de La Habana. El ministro del Interior dijo que es imposible o se corre un riesgo para un proceso de paz que llegue a un acuerdo final y no haya los mecanismos para implementarlos o para que se lleven a la realidad estos acuerdos. Y los dos puntos básicos de esta medida son la primera, la creación de una comisión especial legislativa para la paz, y la segunda, busca darle facultades extraordinarias al presidente de la República. Esta comisión va a tramitar solo iniciativas del gobierno como lo explicó el ministro del Interior y las facultades que va a tener el presidente va a ser para sacar aquellas disposiciones que necesiten bastante agilidad. Y este acto legislativo lo que hace es generar la confianza entre la sociedad en la ciudadanía de que el Estado colombiano, la sociedad colombiana, el gobierno nacional, estará con la capacidad y con los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. No podemos de ninguna manera esperar a que terminen las negociaciones, a que se llegue a un acuerdo final para comenzar a prepararnos para la implementación de los acuerdos. Tenemos que prepararnos desde ya y este acto legislativo lo que hace es que con estos instrumentos nuevos nos estemos alistando ya para la implementación de la paz en Colombia. Esta comisión legislativa va a estar integrada por quienes? Por los integrantes de las comisiones primeras de Senado y de Cámara más 12 congresistas que van a ser elegidos por la mesa directiva del Congreso y que van a tener la representación de los partidos políticos, esto para que haya proporcionalidad. También hay que decir que se va a aspirar a que el estudio constitucional de las leyes que salgan pues va a ser más rápido esto para darle más agilidad a los acuerdos y el ministro explicó que esta ley solo entrará en vigencia o este organismo legislativo no va a entrar en vigencia una vez los acuerdos de paz de La Habana sean refrendados. Es la información que se genera desde el centro de Bogotá. Karen Cárdenas en CMI, la noticia. Bueno, falta de todas maneras toda la discusión, Karen, muchas gracias. En otro tema continúan las emergencias por cuenta de los incendios forestales. Las autoridades en el Valle del Cauca no han podido controlar un incendio que se registra en el municipio de Yumbo. El incendio no ha podido ser controlado y ha avanzado arrasando 1.500 hectáreas afectando reserva natural y nacimientos de agua en zona montañosa de Yumbo, Valle del Cauca. Lamentablemente se ha quemado bosque nativo que es lo que más nos preocupa. Las autoridades han evacuado a las personas que se encuentran cerca del incendio por la emanación de humo. Especialmente se les da oxígeno, realmente el humo es bastante pesado, bastante denso y la gente empieza a asfixiarse y entonces se les da esos primeros auxilios. El último reporte de las autoridades muestra un total de cinco incendios activos en el departamento. En lo que va del año, 3.300 hectáreas han sido consumidas por incendios en el Valle del Cauca. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca reveló que en este momento hay 15 incendios activos que comprometen varios municipios del centro del país. También advirtió que la mitad del departamento está con problemas de desabastecimiento de agua. Los actuales problemas por desabastecimiento de agua en 47 municipios de Cundinamarca a consecuencia del fenómeno del niño y los incendios forestales son la principal preocupación de las autoridades ambientales. El solo hecho de que tengamos 47 municipios a los que les estamos llevando por parte de la gobernación y de gestión de riesgo el agua en carrotanques es un indicador de que tenemos la mitad del departamento con desabastecimiento de agua. Las situaciones complejas en municipios como La Vega, Zutatausa, Pacho y Bojacá los organismos de emergencia intentan controlar la situación. Hoy tenemos 15 incendios activos. El llamado a toda la comunidad a que por favor nos colaboren en la prevención de estos incendios a que evitemos las quemas a cielo abierto que se hacen en esta época del año para la preparación de cultivos. Más de 6.800 hectáreas se han visto afectadas en lo corrido del año por los incendios forestales. Hay nuevo escándalo en las prisiones de Colombia. El Instituto Penitenciario y Carcelario investiga cómo se organizó un asado en la cárcel Picota de Bogotá en el cual participaron políticos condenados, exfuncionarios investigados por el carrusel de contratos y por el descalabro de Interbolsa. El asado se llevó a cabo en el pabellón R Sur de la cárcel La Picota de Bogotá el pasado sábado 5 de septiembre. Según el informe de la Guardia del INPEC, de dicho asado en el cual se hallaron dos botellas de whisky participaron Camilo Bula condenado por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Ricardo Martínez, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo investigados por Interbolsa, Álvaro Dávila abogado investigado por el carrusel de contratos, Franklin Chaparro exalcalde de Villavicencio condenado por homicidio, Julio Enrique Acosta exgobernador de Arauca condenado por homicidio y parapolítica, Guillermo Gaviria condenado por parapolítica y José Juan Rodríguez exconcejal de Bogotá investigado por el carrusel de contratos quien sería el motivo de dicho agasajo pues un juez ordenó su libertad un día antes del hecho. El director regional del INPEC explicó por qué los investigados por Interbolsa estaban en ese pabellón especial. Son unos internos que por el delito que han cometido pues tienen que tener en alguna situación especial, no se pueden ir a revolver con detenidos sociales. Sin embargo, el sindicato de la entidad asegura que esas personas no deberían estar recluidas en dicho patio. El Eresur fue diseñado mediante una resolución para aquellas personas y aquellos funcionarios que gozaban de un fuero especial y no sabemos bajo qué intereses el INPEC está llevando a ese pabellón las personas que no cobija la norma, que no gozan de ese fuero. Aquí hay que resaltar el comportamiento de la guardia, nosotros estamos comprometidos con lo que está pasando al interior de las cárceles. El INPEC abrió una investigación disciplinaria contra los nueve implicados que podrían ser sancionados hasta con 120 días de redención de pena. Un juez de garantías ordenó la libertad del exconcejal de Bogotá Wilson Duarte investigado por el carrusel de la contratación en la capital. La decisión obedece a que ya se vencieron los términos para el inicio del juicio en su contra. El exconcejal Duarte es investigado por la supuesta recepción de una comisión para no hacer control político al contrato para el servicio de ambulancias de la capital que fue en su momento entregado al empresario Emilio Talla. Duarte permanecía preso en la cárcel Apicota de Bogotá y en las próximas horas se espera que quede en libertad. El Consejo Nacional Electoral revocó 598 inscripciones de candidatos a alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas y juntas administradoras locales por registrar condenas o sanciones disciplinarias vigentes. Los partidos políticos no realizaron un adecuado filtro para entregar sus avales a candidatos a las elecciones regionales de octubre. Por eso, las autoridades electorales revocaron casi 600 candidaturas. Ha revocado 598 candidatos que estaban inscritos y que presentaban alguna inhabilidad. Los revocados habían sido condenados por algún delito o tenían una sanción disciplinaria. Estas revocatorias se dieron y se seguirán dando a raíz de la información que nos envía la Procuraduría General de la Nación y de las solicitudes de ciudadanos. Por el contrario, se confirmaron otras candidaturas como la de Nancy Patricia Gutiérrez a la gobernación de Cundinamarca, a quien le cuestionaban que estaba recibiendo apoyo de directivos de cambio radical sin ser este movimiento miembro de su coalición. Esta decisión marcaría un precedente para la investigación que se adelanta sobre la candidatura de Clara López a la Alcaldía de Bogotá. Y por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez reveló que han sido recibidas 2.300 quejas relacionadas con delitos electorales y advirtió que se tomarán decisiones antes de las elecciones del 25 de octubre. El procurador general indicó que son 2.300 quejas en cerca de 850 municipios por trasteo de votos. La transhumancia está desbordada nunca antes en la historia electoral de Colombia. Sostuvo que alcaldes están implicados. Están afectando, adulterando los censos del CISBEN y hemos encontrado que el mismo día o en la misma época en que se producen las inscripciones de cédulas aparecen inscritos en el CISBEN. La misión de observación electoral aseguró que riesgo en uno de cada dos municipios del país. Lo que están detrás de esto son mercaderes de la política que han encontrado en llevar y traer ciudadanos donde después pueden vender las cédulas a campañas políticas un negocio que florece en cada proceso electoral. Por los votos se pagan diferentes sumas de dinero. Se están comprando votos por valores que girarían alrededor de los 15 mil pesos pero que pueden ascender hasta los 150 mil pesos. Las declaraciones las hicieron en el marco de un foro sobre delitos electorales. El presidente de la Andy Bruce McMaster reveló que la producción industrial cayó 1,2% al mes de julio. De acuerdo con la encuesta de opinión industrial de la Andy la caída del 1,2% es como consecuencia de la edificio coyuntura internacional además de la ausencia de la refinería de Cartagena que aún no entra en operación. Las ventas cayeron también 1,2% y las ventas hacia el mercado interno se redujeron 0,4%. La tendencia que hemos tenido en los últimos 18 meses se ha mantenido que es una tendencia decreciente. Esta cifra no incluye la refinería de Cartagena nuevamente cuando la refinería arranque seguramente vamos a tener un crecimiento. El dirigente gremial espera que a partir de julio mejoren las cifras con los programas de impulso a la economía nacional. Especial comportamiento negativo como es el caso de la hilandería y tejidos y confecciones que ustedes lo han visto del tema de los productos elaborados del acero. Hay que decir que la caída es menor a las registradas en meses anteriores como por ejemplo la encuesta del DANE que ya muestra un dato positivo de 0,3%. El precio del dólar perdió 7 pesos indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.025 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.740 y la venden en 2.785 pesos. Un euro cuesta 3.407 pesos con 27 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 18 centavos. El azúcar se transó en 11,40 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 44 dólares con 98 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.395 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,26 por ciento a 1.253 puntos. La acción que más subió fue la del Banco Popular con una valorización de 19,75 por ciento a 479 pesos. La acción que más cayó fue la de Acerías Paz del Río con una pérdida del 10 por ciento a 9 pesos. 20 goles se marcaron en el inicio de la Champions League. Ya volvemos. A continuación CMI en línea con Alejandro Ortiz. De acuerdo con el Ministerio de las TIC hay cerca de 400 trámites del gobierno en línea disponibles para todos los colombianos. Según esta entidad el 52 por ciento de las solicitudes corresponden a tramitar el duplicado de la cédula. Lo invito entonces a que conozca el sitio web que ofrece este servicio que le evita el tradicional proceso de ir hasta la registraduría a que le asignen una cita y esperar luego la entrega del documento. Ingrese desde su navegador web a registraduría. www.gob.com Luego busque el banner que dice Solicite y pague aquí su duplicado de la cédula y haga clic sobre éste. Si aún no posee usuario y contraseña en esta plataforma haga clic en Registrarse. Llene el formulario con sus datos personales. Ahí mismo suministre un usuario y contraseña. Y listo su cuenta ha sido creada. En la siguiente ventana emergente podrá verificar el trámite de duplicado de cédula que está realizando y el costo del mismo que corresponde a 36,700 pesos colombianos. Usted deberá leer las indicaciones respectivas y aceptar para continuar con el trámite. Luego el sistema confirma con preguntas aleatorias la identidad de la persona que está haciendo la solicitud del documento. Posteriormente el ciudadano selecciona la sede de la registraduría en la que desea reclamar el documento. Finalmente quien solicita el documento debe confirmar el pago para terminar dicho proceso. En esta plataforma web usted también podrá tramitar su registro civil o tarjeta de identidad. Inicialmente este servicio está disponible para Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga. Feliz noche para todos. Gracias profe y después de comerciales la cantante Adriana Lucía nos cuenta los pormenores del lanzamiento de su película Porro hecho en Colombia. Los espero después de comerciales en un flash. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7PM. Barranquilla fue la ciudad escogida por la cantante Adriana Lucía para estrenar oficialmente su película Porro hecho en Colombia que estará en las salas de cine a partir de este 17 de septiembre. Nací en el Carito, un pueblo de Córdoba que queda a orillas del río Sinú. Barranquilla fue la escogida para la premiere de la película Porro hecho en Colombia, un documental musical que recorre el río Sinú y el mar Caribe para mostrar los inicios de ese aire musical de la región hasta conectarse con el jazz. Más de 800 personas trabajaron en esta película de 77 minutos que se rodó hace tres años. Ya ocho años había hecho este viaje y había filmado de manera muy artesanal y ahora volver hace tres años volvimos y fue donde rodamos Porro hecho en Colombia en Lorica, Sagún, San Pelayo. Es un viaje desconocido a los aires del porro que ya tiene reconocimiento internacional. A partir de noviembre van a poder verlo en toda Latinoamérica y yo les estaré informando pero también es un sueño que así como tiene una acogida internacional también nosotros los colombianos aprendamos a conocernos, amarnos y a respetar. Porro hecho en Colombia estará en las salas de cine desde el próximo jueves. La primera película de Diana Lucía. Y seguimos con música porque Peter Manjarres presenta hoy el video de su canción Sin Palabras. El escenario elegido para la grabación fue Cartagena y cuenta una historia de amor que según el artista se convertirá en el himno de los enamorados en Colombia a propósito de este mes de amor y amistad. El tema hace parte de su más reciente producción discográfica llamada Mundial. Y uno de los grupos musicales Fenómeno entre las jovencitas de Latinoamérica está en Bogotá. Les hablo de CD9 una banda mexicana que arrasa en redes sociales. Causa histeria en miles de fanáticos en toda Latinoamérica. Sus canciones ocupan los primeros lugares de los listados musicales y sus videos en YouTube llegan a las mil millones de visitas. Se trata del grupo mexicano CD9 que llegó a Colombia para presentar su reciente trabajo discográfico Love & Live Edition. Al principio fue por las redes sociales así fue como las conocimos e hicimos varias dinámicas para conocerlas via internet pero poder estar aquí en un encuentro cercano con ellas por primera vez es muy bonito para nosotros. Joss, Alonso, Freddy, Alan y Brian son catalogados como revelaciones del pop y su plataforma al igual que estrellas de la talla de Justin Bieber fue las redes sociales. A nosotros nos pone muy felices en una posición de estado mental de muy afortunados la verdad es que es un sueño que nos están cumpliendo todas las chicas de Colombia. Se llaman entre ellos y a sus seguidores los Cudders y recorren el continente con mensajes de amor y amistad. CD9 no olviden ese nombre. Y a pocos meses de estrenarse la nueva entrega de la película La Guerra de las Galaxias una aerolínea japonesa tiene listo el avión conmemorativo a la cinta. Este es el Boeing 787 que cubrirá la ruta Tokio-Vancouver a partir de hoy. En su interior los pasajeros podrán disfrutar de las películas de la saga proyectadas en sus asientos y algunas actividades relacionadas con esta. Los colores y la decoración interior se inspiraron en el robot R2-D2 que estuvo al servicio de Anakin y Luke Skywalker en la serie fílmica. Muy sugestiva así fue la pasarela de la firma Tommy Hilfiger en la semana de la moda de Nueva York en la que presentó su colección Primavera-Verano 2016. Si de algo están seguros los expertos en moda es que para la Primavera-Verano de 2016 las piezas de crochet serán el elemento estrella en el armario femenino y siguiendo esta tendencia Tommy Hilfiger presentó su nueva colección. El diseñador se inspiró en la cultura jamaiquina en implementar colores vivos y piezas ligeras y frescas. La vida isleña se ve homenajeada con distintos atuendos como vestidos cortos, largos, bikinis, accesorios entre otros. En el desfile también se ratificó una de las tendencias más fuertes del año, los vestidos midi. Un homenaje a Jamaica. Y hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7PM y Andrina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Vamos con una noticia al cierre porque la Cancillería emitió un comunicado en el que dice que en la tarde de hoy delegados de las Cancillerías de Venezuela y de Colombia se reunieron en San Antonio del Táchira y lograron crear tres comisiones. la de repatriación la de paso para escolares la de recuperación de enseres y la otra condición que era el paso para las personas que necesitaran trabajar. Reunificación familiar también entraba dentro de esa última comisión pues es un primer paso como para garantizar que haya una circulación de las personas que viven en la frontera. Era un requisito que tenía el presidente Santos para ver cómo se movía la situación y de pronto comenzar un diálogo ya directo con el presidente Maduro que todavía estamos esperando que se confirme alguna fecha para esa conversación y bueno entre otros temas que quedan pendientes de esta crisis. Así llegamos al final de esta emisión de CMI a las 9 y media más CMI. A las 8 y 50 la información internacional feliz noche.